Andy, vamos en vivo, vuelvo a tu móvil en las calles de Córdoba, adelante, te escuchamos. Dale, Andy. Sí, dale, en vivo, vinimos hasta calle Avellaneda, hasta la asociación de Teletaxis, porque están pensando los propietarios de Taximetro, pedir un nuevo aumento de tarifa. Como ustedes escuchan, el pasado 18 de diciembre hubo un aumento, recuerdan ustedes, del 16,5%. El pedido todavía no ha sido formulado en cuanto a un porcentaje, pero queremos conocer en qué consiste este pedido de aumento, estrictamente. Montes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es un pedido de aumento, ¿en referencia a qué? En referencia, bueno, esto lo hace la PAC, por intermedio de su comisión directiva, a pedido de la inquietud de los socios, donde manifiesta, nosotros no estamos exentos, de este desfasaje que se ha producido en el último periodo, en el último dos meses, creo que es el conocimiento público. Sabemos que ha habido una cuestión monetaria muy importante que ha sobrecaído sobre lo que nosotros utilizamos, que son los insumos. Hoy, si le digo lo que han aumentado los insumos, no hay ninguno por debajo del 50%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la PAC? La PAC ha pedido de la gente, ha resuelto solicitar al Poder Ejecutivo Municipal que tenga, a la brevidad posible, se ha tratado una cuestión de se hace de esta tarifa, porque, bueno, porque ha incidido muy, muy, pero muy profundamente sobre la billetera diaria, y una vez más caemos en la necesidad de hacerlo, porque, bueno, así no se puede seguir trabajando. ¿En cuánto sería este aumento? No, la PAC en esta oportunidad, por lo que aquí están expedientes, no ha puesto un monto fijo, sí. Lo que sí le sugiere a la municipalidad es que sea por estudios económicos, se hagan los estudios pertinentes, y, bueno, supuestamente para que nos llamen y nos sentemos a dialogar sobre qué es lo que debe ser, lo que es lo que no debe ser. Ahora, si el municipio les dice que ya les han otorgado un aumento en diciembre pasado, hace dos meses, un poquito más, y no les quieren conceder un nuevo aumento, ¿qué respuesta van a tener ustedes? No, está bien, el 18 de diciembre la tarifa se movió después de un tiempo bastante prolongado, nunca llegamos a lo real de lo que debería ser, pero, bueno, siempre se lo trata uno de aceptar con buen humor, esperando de que esto no favorezca por un tiempo, pero esto lo ha favorecido escasamente un mes, porque lo que ocurrió en enero y lo que va de febrero, realmente es bastante importante, habría que tener en cuenta sobre los insumos que se dicen aquí, los aumentos que han sufrido, y ahí nos daremos cuenta cuál es la necesidad, y que también recae, una vez más, sobre el bolsillo de los trabajadores, que son los que realmente sufren esta cuestión. ¿Cuál es el piso, hablando en porcentajes que ustedes consideran que tendría que ser este aumento? El piso lo está dando la realidad del día de hoy, el piso lo da la realidad del día de hoy, el desfase que se ha producido en lo que es insumos, y en este caso muy especialmente en el costo de vida, ¿no? Creo que nadie escapa de la realidad de lo que estamos viviendo, o sea, a ver, no le puedo poner un tope, porque primero que no estoy utilizado a decirlo, y segundo que me parece que sería inoportuno. Pero sí es oportuno decirle a la municipalidad que con la mejor predisposición posible, con la mejor voluntad posible, que inmediatamente nos sentemos a conversar, o se sentará con las autoridades de APAC a conversar sobre esta posibilidad de mover la tarifa, porque no queda otra. Si yo le doy un ejemplo, o dos o tres ítems, un salgador que valía 900 pesos, hoy vale casi 2.000 y pico de pesos, un embraner que normalmente lo cambiamos muy a menudo, por el andar que tiene el vehículo, de 950 pesos pasó hasta 2.500. Y bueno, ni hablemos de las demás cosas, y el costo de vida, menos todavía. Por último, un 16,5% nuevamente, ¿sería un porcentaje justo? Sería muy imprudente decirle que no o decirle que sí. Sí, sí lo que se sé, cuál es la política que tiene APAC, que es la política del diálogo, de la conversación franca, de la discusión sana en la mesa, y seamos realistas. Y de última, asumir lo que la municipalidad, porque es el patrón nuestro, y si dice eso, es muy difícil cambiarlo. O sea, que si la municipalidad dice que hoy día estaría bien un 16%, y será, lo tendremos que aceptar, pero primeramente lo tendremos que discutir. Creo que es lo que buscamos, nosotros no buscamos confrontación. ¿Le dieron una fecha límite? No, 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 esto no ha sido contestado, esto ha sido... Bueno, ahí se interrumpió la comunicación. Es la confirmación, esta nota es la confirmación, de lo que Alacia había anticipado hace una semana, que según le había informado a él un taxista amigo, se estaba discutiendo esto. Bueno, ¿está confirmado? Alacia, esto lo dijo usted hace una semana, que se venía este pedido de aumento. ¿Será del 16% el taxista amigo? No, no, no. ¿Qué le dijo? No, no, no. En esta ocasión, y por peor de veces en la historia, los taxistas no quieren decir porcentaje. Sí. Lo único que yo dije es que tenía el número de expediente, que no me acuerdo, parece que era el 1580, el dato que me habían dado, que se presentó en el Departamento Ejecutivo Municipal. Tenía el dato, el número de expediente. Está bien. Si está el pedido de aumento, usted no está en condiciones de arriesgar si es el 16, el 15, el 18... Oficialmente nadie le dijo cuánto quiere a los pasajeros. No, es que tampoco los propios taxistas, como lo acaba de decir Montes de Apat, quieren decir una cifra, para no, entre comillas, pisarse. Ellos dicen, han aumentado las cosas de tal magnitud. Lo que pasa es que, en el caso del boleto de transporte urbano de pasajeros, sí hay una suerte de minuta de costa, una suerte de fórmula polinómica, ¿se acuerda que siempre se habla de eso, donde ponen todos los sitios, multiplican, dividen? En el caso de los taxis, no es tan así. Es más o menos, entre comillas, a ojímetro. Está bien, bueno, pero también es cierto que la cantidad de insumos es muchísimo menor y es más fácil de medir rápidamente en el taxi. Correcto. Muchísimo menor. Claro, pero no hay, pero, pero... Si no está establecido... No está establecido. No está establecido. Ni se sabe, no es cierto, si te aumenta la nafta tanto, cuánto, no hay. Muy bien, bueno, muchas gracias. Se viene un aumento, entonces se vendría un aumento del servicio de taxis en la ciudad de Ecuador.